Muy buenas a todos, estamos en el Third Age Y en el anterior capítulo encontramos a Umbar Como la ciudad que poseía el anillo único Vamos a ir a por ella en breves En cuanto pase el turno Y vamos a... Ah, creo que sí Luego, si no recuerdo mal, creo que hay que ir a Tino Y se destruye Mordor Entonces... Toca darle un par de palizas a los Haradrim Y se las daremos Este ejército de aquí del Sur Estuve grabando antes este capítulo Y me dio crash, no puedo jugar la batalla Lo que voy a hacer es irme para Esa ciudad que veis Abajo a la derecha Y bueno Si tengo que hablar yo en ese mismo momento, ya me pasó otras veces Barad Gondorin, esto no mola Has Jaiif Tampoco mola Quizá no Ya sé lo que voy a hacer Voy a ir a... Voy a enviar los refuerzos de este ejército que veis Los voy a meter en los barcos de nuevo Y los voy a enviar a Barad Gondorin Y a Tol lo que sea Que nos lo acaban de conquistar Y luego pues a ayudar Son muchos aún Eso no se puede negar Y esta ciudad la conquistaré con el ejército que estoy reuniendo ahí Y que de hecho yo creo que ya es más que suficiente Vamos a reunirlo No es tan profesional como el otro Pero cumplirá Perfecto Voy a acercarlo un poquitín Y ya está Si quieren perder el tiempo y atacarme a este ejército que lo hagan No les saldrá bien Reclutamiento Construcción bien Rasgos Por acaso en la misión de Umbar Joder que poco... Que poco tiempo nos dan, ¿no? Para conseguir la ciudad Bueno, no retroceden Vaya huevazos, ¿no? Vamos a quedarnos ahí No hay prisa Voy a reclutar Gente en Pelagir Vamos, vamos Necesito más Oh, gracias No está mal No está nada mal Maldita sea Joder, no está nada mal Estos aquí quedan Y estos ahí no... No suponen un peligro realmente Dos turnazos, tío Qué asco Ey, tú Ven Dos turnazos Vamos a tener que aguantar Mierda A ver la ciudad Bien No está demasiado defendida Es un puntazo Vamos a pasar turno Anda, mira Claro que tenía yo aquí la flota Se me había olvidado Estate quieta, estate quieta Ojalá no nos atacasen Pero me da a mí Que es justo lo que van a hacer Deberían Vamos Deberían Incluso podía perder a Faramir Pero oye, no He ganado batallas más difíciles Contra los Harad En Hash Yaiz No deberíamos perder Pues mira, sí que nos atacan Estaba yo entre si nos iban o no Nos iban a atacar Pero mira, al final sí Bueno, pues que pierdan el tiempo No moví mucho al ejército Para que pudiera huir Aunque no ha huido mucho Maldita sea Acora Gile el brujo ciego Cruel Vaya nombre Tienes amigo Es un Nazgul De toda la vida Vamos a luchar Voy a hacer que pierda Un puñado de tropas Yo perderé más Probablemente Que les duela Y que no puedan atacar para Dur Gracias a Lo que van a perder Piqueros Tú de frente Pruel Número Bien Y Bien Estamos A ver ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Qué raro que no lleguen los arqueros Vamos a incendiarles las Balistas Y las catapultas Vamos a tener muchas bajas Sí, sí, claro que sí Creo que las vamos a tener Pero no podemos evitar eso A ver si atacar o qué pasa Ya que no van a atacar ellos Voy a atacar yo Porque es que esto no tiene sentido Morir por morir no tiene sentido Vamos, por lo menos para mí Morir por morir Bueno, vamos a tener muchas bajas Eso está claro, ¿no? Ahí está el Nazgul Están demasiado separados Eso nos va a hacer mucho daño No le puedo dar a... A reagrupar, ni nada No se va a cargar el Nazgul, ¿no? No se va a cargar el Nazgul Vamos Perdieron un buen puñado Quizá... Pero... Meh, da igual Solo quiero ganar tiempo Realmente Anda, mira, no me esperaba yo eso Esto en cierto sentido Sí que me lo esperaba Y no hay problema Rohan ganase poder Es como muy débil Y muy a la defensiva Hostia, mierda Pues al final sí que atacaron Ah, paso No me apetece Vamos a coger el anillo único Y vamos a salir corriendo No me es rentable tomar esa población Tres, en serio Bien Sigamos reclutando El Flota ¡Los estados preparados! ¡Y los huesos preparados a los nubes! ¡Estamos victoriosos! ¡Mi señor! ¡A la guerra! ¡La victoria en tu nombre, mi señor! ¡Tu voluntad, mi señor! ¡Bien! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Avanzo un poquitín! ¡Los estados preparados! ¡Sensei! ¡Los estados preparados! ¡Vamos a lo importante! ¡Un bash! Vamos a hacer un pequeño... Un pequeño guardado, porque no me fío yo No la quiero pelear, sinceramente Es como triste Y ahora me arrepiento ¡No! ¡Vandor es victorioso! ¡Ahhh! ¿Y el anillo o qué? ¿Dónde está el anillo? ¡Quiero mi anillo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Sí que está avanzada esta ciudad! ¡Avanzadísima! ¡Malditas balistas! ¡Venga! ¡No os vais a ir de aquí cabronas! ¡Perfecto! ¡Aquí es donde reclutan los puñeteros Mumakill! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo que no sé es... ¿Y el anillo? ¿Dónde quedó el anillo? ¿Dónde carajo quedó el anillo? O sea, se quita la misión y ya no hay anillo O sea, es muy raro eso ¡Ah, buena leche! Bien, nos hemos hecho un poco ricos Había 23.000 hemos sacado de ese saqueo No mal En la ciudad de Faramir Me sorprende mucho ¡Carajo! Y me sorprende que no hayan ido a por un bar ¡Caray! Vamos a mantener la ciudad ¡Oh! Disculpen Vamos a cargarnos a este general El problema es que no vamos a poder huir Igualmente, aunque si todo No tendré muchos movimientos de... Movimientos de movimiento Pero entonces, si nos atacan Le voy a retirarme Y entonces Igual llegan a la ciudad De un bar Eso habrá que verlo Joder, cuantos arqueros No hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Cargados al maldito general Joder Jodas que va a salir Vivo de esta, tío Cago en la leche que lo trajo Mierda Joder Estaba en velocidad 6 Tenía que haber rodeado con la infantería Y nos lo hubiéramos cargado Cago en 10 Y esto ya va a ser otro asunto Chips ready Never shall they return Our realm is expanded Chips ready And the grapples and prepare to board We are victorious Chips ready We can go no further Hmm Yes sir Full sail Slay them Let us sit up camp here By your command We can go no further Today A ver Vamos a enviar más tropas Está la cosa Peliaguda Con Aragorn Sigo pensando A ver que hago con ellos Mordor Mordor como veis Pasa Ya pasa Ve que no puede Y punto Y nosotros Me jode por no haber cogido el anillo Pues No sé Tendríamos que haberlo cogido Sinceramente Y es algo que me molesta Pero bueno No se le puede hacer nada Así que No pasa nada Vale Vamos a conquistar esto Aquí Sengarbe que no No puede Los hombres de las tierras Lunas Más de lo mismo Vamos a construir Nada Porque no No tenemos suficiente cultura Por ahora Por el momento Pero aquí sí Lo que sí que vamos a hacer Es pasar turno Nosotros ya hemos hecho lo nuestro Les toca a ellos Aragorn Cuando se retire Llegué a Otari A perder a Aragorn Por así decirlo Están cansinos Estos Harad Dreams Pues sí que atacan Habrá que defender Baraddur una última vez Espero que no dure 50 minutos A ver por favor Retírate bien Retírate bien Tienes que poder llegar La madre La madre que te Uff Vale No quiero perder a Aragorn Ni a Boromir Así que voy a tener que retirar Un ejército Y mandarlo Joder macho Que pesados Que pesados son Dios mío Que pesados son Los Haradrims Estos Tío Que pesadilla Aquí que quieren Que me rinda Ok Buena Buena Me gusta ese bug Es cojonudo Voy a coger Voy a coger otro ejército Que ya Se me está quedando muy corto Todo Toda la fuerza Se me está quedando Muy muy atrás Y ahora mismo Vamos a perder a Aragorn Lo que no es una muy buena noticia Cabo 10 Ahí tenemos un hombre preparado Perfecto Chips ready Chips ready As you wish No fool No hay toda la charn disponible Así que va a tocar perder a Aragorn Que buena leche Vaya putada Joder ¿En serio Le he leí tantas veces? Joder Que manía Es que tengo tantos generales Y gané otro general Vaya tela Vaya tela Vaya cagada Mejor he dicho Estos siguen sin atacarme Tengo inmovilizado Un ejército Estos todos Van a ir A apoyar Aquí Linir Necesito reclutas Un buen puñado de reclutas Y en Dolamrod Más de lo mismo Hombre los Noldor Con la armada aquí Joder Podrían ayudar Tengo una sensación De que soy el único Que está combatiendo El mal aquí Va a pasar turno ya Y pasamos de eso No lo quiero perder No lo quiero perder No lo quiero perder Es que no veo la manera No me dan los turnos Es una gran putada No me dan los turnos Tío Aragón el Vengador Y Boromir Y el otro Y el otro Pues nada Nos vemos En el próximo episodio Con esta defensa De héroes Y a ver Que sucede Venga Gente Los héroes También pueden morir No me dan los